Voy a leer algunos poemas de lo que he estado escribiendo en los últimos meses. Día 120 La ausencia de algo que se acerca Y en ceguera en la tempestad vencida del verano nos golpea Esa nota que antes de venir ya vino Y detrás de la imagen dejó poca cosa Algo que parece que se toca Una oscuridad dentro de otra Apenas un temblor siempre a la espera De cual deseo que inspira cierta impaciencia por existir Tal vez podría decir en la lluvia que me escribe Volar hacia mi misma Llevar mi imagen donde todavía no he nacido Y ya hay una ausencia de algo que se acerca Día 138 Ciertas hojas predisponen ya al otoño Pensamientos amarillos dispersos en los sitios donde la nostalgia se acumula al despertar Vienes lluvia resbalando infinito por los vidrios Escritura tan tuya y tan ajena Como si tres palabras fueran una Como si llegaras portentosa y terminaras triste Lo que sabes se agolpa en el techado Ahoga las lombrices sin memoria Y turbia me devuelve Me confina donde ya estaba El mundo que ha nacido sin nacer El territorio de niebla que me acota Mi voz ansiosa por escalar el arco iris